Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblería Startac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. Mueblería Startac y Centro Holístico. ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir ahí pegaditos a la mejor alternativa, Tiba TV Canal 8, también en Radio Salud 1520 AM y a través de la internet en tibatv.com. Soy Katy Linas, aquí en Joyas Valiosas, un programa creado para empoderar, realzar, consentir y valorar a quienes hacen la diferencia. Antes de pasar a conocer nuestros invitados del día de hoy, quiero enviar un saludito a tres fieles seguidoras con quienes me encontré la semana pasada y pasamos un rato súper, súper especial. Ellas son María Silva y sus dos hijas Luz y Marisol Ortiz, quienes viven en el pueblo de Humacao. Así que gracias por ese respaldo, un beso y un abrazo fraternal. Ahora sí que sí, mis amigos, mi rinconcito se engalana hoy con la visita de dos personas que ya ustedes conocen. Debo añadir que veía su programa mucho antes de que Joyas Valiosas estuviera al aire. De hecho, en su programa, ellos ofrecen y ofrecen consejos para que nosotros aprendamos a mantener una relación saludable. Vamos a conocer a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Edna y Juan, de conductores del programa Mi Otra Mitad. Bienvenidos a mi rinconcito. Gracias, gracias. Estamos bien contentos, ¿verdad que sí? Es bueno que aceptaron la invitación porque yo estaba ya desejosa de tenerlos aquí en mi rinconcito. Esto es parte, nosotros somos una gran familia. Una familia que realmente se apoya y está siempre pendiente de que todo el mundo esté bien. Y sobre todo, llevando la información que realmente la gente necesita. Eso es así. Tengo en mis notas que Edna es de Salinas y Juan es de San Juan. Eso es correcto. Yo soy de la capital, de Salinas. Yo lo que quiero es llevarle a los amigos televidentes que los siguen a través de ya casi tres años, que están próximos a cumplir, que ya ellos lo conocen a través de la televisión, pero yo quisiera que hoy ellos lo conocieran un poquito más, ¿verdad? Más cercano. Si Edna es de Salinas y Juan es de San Juan, ¿cómo se conocieron? Pues mira, nosotros nos conocimos en la universidad. Ok. Eso fue algo bien interesante, ¿verdad? Cómo se da nuestra relación. Ella se está riendo. Sí, ella se está riendo porque cuando yo la vi por primera vez, pues ya me gustó, me impactó. Pero que dentro de todo eso yo decía... ¿Qué fue lo primero? ¿Te impactó o te gustó? Las dos cosas a la misma. Ok, está bien. Esto, y yo la miraba y yo decía, no, pero esa nena como que es media, no sé. ¿Pesadita? Pesadita, sí. Ajá. ¿Qué ocurre? Estábamos cogiendo una clase en común y ella tenía que darle un informe y yo tenía que dar otro. A ella le tocaba primero. Y un día me la encuentro porque yo tuve que faltarle una clase y le digo, ya tú diste tu informe. Y dice, no, todavía. Y yo, ok, pues. Da la casualidad el día que no fue. Exacto. A mí me tocó. Pues entonces cuando a mí me toca, yo siempre he acostumbrado, porque fue lo que aprendí cuando estudiaba en escuela superior, a prepararme para los informes con el libro en la mano sin notas. Y así pues yo me paré a dar mi informe. Y ese día ella siempre se sentaba en la parte de atrás y ese día se sentó al frente. ¿Por qué será? Y estuvo la hora completa mirándome fijamente. Y yo decía, esta se cree que me voy a desconcentrar. No sé qué le pasa a la nena esta. Y por ahí empezamos. Luego de ahí pues comenzamos a salir. Yo a veces la invitaba a comer y salíamos. Hasta que un día en la biblioteca nos pusimos a hablar y yo le dije, le pregunté a ella, le digo, ¿tú tienes novio? Ella me dice, sí. Yo sabía que no. Pero ella me dijo, sí. Y yo dije, ah, bueno, pues está bien, pues déjalo porque yo llegué. ¿Tú tienes que ver? Es que él es tan humilde. Es que él es tan humilde. Déjalo que ya yo llegué. Así me dijo, honestamente. Entonces, se casaron. ¿Qué tiempo de casado tienen? Tenemos 41 años de casado y tuvimos siete meses de novio. Ok. Nada, porque eso pensó mucha gente. Tuvieron que esperar dos años para ver la criatura. O sea, que ella tuvo, si pensaron eso, ella tuvo un embarazo de elefante. Sí, porque regularmente la gente piensa, pero ahí pasó algo. Ahí pasó algo. Nosotros no, nosotros no. ¿Y tienen hijos? Sí, tenemos dos hijos que gracias a Dios se fueron de casa hace tanto tiempo. Ajá. Ay, sí. Estamos ahora, no estamos con el nido vacío, estamos con el nido lleno, pero él y yo. Nosotros, sí, porque ellos se fueron, claro, no te voy a mentir, el momento que se van fue ese nido vacío es fuerte. Sí, claro. Es fuerte y como pareja uno tiene que estar bien comprometido para trabajar lo que es ese nido vacío. Y más cuando los dos se van con meses de diferencia. Uno se fue a San Germán porque estudió por allá y por allá se enamoró, por allá se casó y se fue para allá. Pues ese lo echamos, pues ese pues estamos más acostumbrados a él. Pero el otro que estaba todo el tiempo con nosotros, entonces se va para Boston a estudiar. Y de Boston pasa a la Florida, está casado también. Los dos se casaron, en San Germán tenemos dos nietos, un niño de 14 años y una niña de 10. Y en la Florida tenemos una nieta, una nieta que tiene 8 años. Qué bueno. Yo pienso también que ese espacio cuando ya dicen que el nido está vacío, que es como en la dice, no está vacío. Es como una segunda oportunidad para esa relación, ¿verdad? Sí, claro. Afianzarla. Ustedes, mis amigos, cuando ven el programa de ellos, perciben a través de la pantalla ese cariño y ese amor con el que se tratan. Yo tengo que decirles que fuera del set es igual. Después de 41 años de casado, ¿cómo se logra eso? Pues mira, aquí una de las cosas bien importantes que ha sido la diferencia entre Juan y yo, que ha habido mucho respeto. Juan y yo somos una pareja, yo creo que somos extraterrestres, ¿verdad, mi amor? Porque nosotros hemos estado en estos 41 años que en la cual han pasado situaciones tanto no tan buenas, pero otras muy buenas, excelentes, otras regulares. Pero aquí lo importante es, ¿cuáles fueron las buenas? Y esas son las que realmente son las valiosas. De las malas, pues, aprendemos para el mañana. Pero la diferencia de estos 41 años de casado es que, a Juan lo dice mejor que yo. Lo mejor de estos 40 años de casado es dejar ser para poder ser nosotros. Repítame eso, Juan. Ser, dejar ser para nosotros poder ser. Eso lo vamos a explicar. Tú eres, tú eres, yo soy, nosotros somos. Espectacular. Con esa frase los dejamos, mis amigos, porque tenemos que ir a una pausa, pero a la vuelta. Continuamos con Erna y Juan. Regresamos en breve. No, deor. Vamos a ver. Gracias.